Buenos días hermosas, ¿cómo ustedes están? Acabo de terminar de mandar a los niños para la escuela y ahora voy a recoger un poquito de reguero que tengo un poquito, bastante reguero que tengo aquí en la casa Les cuento que contamos con un día bien lluvioso, así como que apagado pero anyways, yo voy a tratar de escuchar un poquito de música y de 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 limpiar tú te reguero que tengo en la casa, ¿no? porque hoy no, no creo que salga, aunque quiero ver si voy a Familiar a comprar medias, porque los niños ya no tienen medias eso es lo que aquí más rápido se acaba tengo que preparar un desayunito para mí, no sé lo que haga yo estoy perdiendo un poquito de peso bueno, no así como que, pero si no que no te comiendo las cosas que me engordan, como que el arroz y así, mucha chuchería he dejado de comer, tengo unos cuantos días en eso no sé si se nota que estoy más flaca sí, entonces vamos a seguir aquí recogiendo y limpiando escuchando un poquito de música y eso porque tengo muchos regueros mis bellas, vean esas cosas yo tengo que arreglarlas, no sé lo que tengo que hacer con eso pero eso va a ser para otro momento porque yo ahora mismo no tengo dinero para estar gastando en nada de eso, pero lo voy a tener pendiente tengo también que poner unas cortinas que le tengo que mostrar allí más luego lo voy a hacer así que denme un segundo déjenme yo voy avanzando bueno, ya me desayuné así que estoy con ese estómago vacío ahora voy a seguir limpiando para acá, para el cuarto porque yo empiezo de aquí termino el baño aquí me quedo viendo unos videitos y avanzando como están mis bellas ya recogí todo pegué más piel hice todo yo voy a hacer una de comida voy a hacer papas con carne ya saqué la carne en la nevera estoy comiéndome este maní y sí eso es lo que voy a hacer de comida pues bien, mañana los niños no tienen clase por eso es que estamos recogiendo todo bien hoy porque mañana es un muchacho que van a estar aquí y ya ustedes se imaginan cómo será y pues sí mañana es el día que uno tiene que ir a hablar con el profesor a ver cómo están comportando los niños y esas cosas déjame ver qué hora es son las 10 y 50 oh my god terminé tempranísimo de limpiar este tengo que preparar todo para mañana porque mañana como los nenes no tienen clase hay que tener la comida y todo lo que uno lo va a cocinar y esas cosas tenerlas ahí listas así es que ya ustedes saben en este día maravilloso día de la mujer quiero felicitar a todas las mujeres del mundo mundial a mi madre a mis hermanas Leslie Yoneris Clarice también a mi querida madre María Rodríguez te mando muchas felicitaciones en este día tan maravilloso del día de hoy nosotras las mujeres mujeres que somos luchadoras que somos mujeres que somos madres que somos amigas les quiero mandar un hermoso beso a todas esas mujeres lindas que me ven a todas mis chicas de mi canal de youtube también le mando muchas felicidades que espero que estén pasando un muy bonito día porque ya que este día es un día muy grande el día de la mujer el día de nosotras el día mío yo en este día déjenme les cuento que ya yo ya yo me preparé miren me hice un bonito maquillaje porque pues hoy es un día muy bonito ¿no? es un día que debemos celebrar ya tengo lista mi cervecita para festejar con ustedes este hermoso día déjenme y les muestro por acá la cerveza está súper fría porque esta mañana dije tengo que tener mi cervecita lista ahí para pues para celebrar ¿no? porque hoy es un día que no lo podemos dejar pasar vean aquí yo tengo mi corona muy buena la corona ustedes saben que me gusta mucho vean aquí está mi coronita hoy por ser un día especial tengo que tomarme mi corona yo usualmente no es un día en el cual yo beba hoy miércoles pero la verdad es que no podemos dejar pasar un día tan importante como el día de hoy día de la mujer debemos celebrar las invito a todas a que si tienen un traguito asiste a un tequilita un traguito de un ron para la dominicana como están esas chicas bellas dominicanas también pues que se den su traguito y que déjenme déjenme de tapar la cerveza penece déjenme ponerla por acá vean ya yo me puse muy bonita me arreglé me puse un vestido salud a todas mmm Dios mío que rica está esa corona rica rica para celebrar este día si mis chicas bellas hoy es un día que viene siendo parecido al día de de las madres porque bueno somos mujeres y no podemos dejar pasarlo así por así debemos celebrar debemos tomarnos nuestro traguito miren yo me estoy tomando mi coronita ahorita ponemos una musiquita vean este maquillaje que yo por el día de la mujer me hice espero les guste a ustedes también me puse pintalabios rojo ya ustedes saben que es un color muy llamativo me arreglé mi pelo hoy yo me levanté muy feliz limpia hice todas las cosas que yo debía de hacer ¿no? para celebrar nuestro día y vean ahí tengo tres coronas con esta tres me las voy a tomar me voy a poner una musiquita y me voy a celebrar no necesitamos que alguien venga a celebrar no ni hacer ni hacer una fiesta ni necesitamos estar obligatoriamente con alguien para celebrar miren yo estoy aquí sola mi esposo carlos está trabajando yo estoy aquí sola tomándome mi cerveza y celebrando chicas porque si si no hay quien te celebre pues uno se celebra ¿no? también les mando muchas felicitaciones a mis chicas de mi canal miren chicas esta cerveza está súper fría está buenísima 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 si yo le pudiera dar a probar les diera para que ustedes también prueben lo rica que está no sé si es por la emoción del día tan maravilloso que pues yo me la hallo buena pero sí así es que miren mis bellas mis bellas chicas yo voy a poner una musiquita y para que podamos celebrar ¿no? porque eso así a las secas como que no vamos a ver aquí yo tengo mi televisión ven ahí yo tengo mis rucos aquí yo pongo todas mis canciones vamos a poner una canción bonita ya saben las que tengan su su traguito por ahí no los dejen y agárrenlo agárrenlo para darnos un traguito a ver vamos a buscar una musiquita buena aquí una musiquita buena vamos a ver esta miren y bueno ahí está la música vamos a ver vean vamos a subir el volumen ahí está la música para ustedes ante todo esto es lo mía me gusta verme mi traguito de vez en cuando porque pues de la vida es lo que nos llevamos y el día de mañana que ya no estemos que vamos a decir ay yo que no bebía que yo esto no aquí todo en el día de hoy le estaba diciendo a las bellas a las chicas que vean mi maquillaje que me hice hoy dedicada a la mujer vean déjame poner la musiquita aquí para que te vean esa es Miriam Cru una mujer muy muy luchadora yo la sigo desde hace mucho tiempo me gusta mucho su música ella es dominicana pues para que no sepan Miriam Cru vean mis pelos lo bello que me lo hice yo me puse diva hoy yo dije no espera yo tengo que asignarme yo tengo que ponerme bella esta es mil y que estaba yo creo que deja ver ya me bebí la una vean ahí están los pájaros míos encendidos véanlo ellos están celebrando hoy se han pasado todo el día cantándome a Miriam que por mi día los pajaritos bellos hermosos para que ustedes vean si me miran tus ojos yo me levanté hoy encendía a limpiar la casa arreglar todo porque yo dije hoy se bebe hoy es día de nosotras a las mujeres yo no puedo dejar de beber mi traguito hoy no eso nunca vean yo ahorita cuando venga mi año cuando venga mi esposo le doy su comidita le tengo su comidita él ni sabe él ni sabe nada de eso ni me ha llamado para felicitarme pero eso que no sabe nada yo me felicito y la felicito ustedes también salud hoy me acuerdo yo yo he pasado por momentos muy difíciles y hoy yo me veo en el espejo y yo digo Dios mío la cosa que tú haces la haces por un motivo a veces estamos pasando por un que decimos Dios mío pero por qué me pasa esto a mí las cosas pasan por algo siempre que nos pasa algo es porque Dios quiere como que aprendamos algo o que seamos también que seamos más fuerte ¿no? que no le tengamos miedo al perder que nada más no seamos felices cuando ganamos algo sino también cuando perdemos que el ser pobre yo soy una mujer pobre ustedes saben no tengo riquezas ni nada pero me siento una mujer muy afortunada le digo así así le digo me siento una mujer muy afortunada de ser lo que soy de ser como soy de tener lo que tengo y de lo que no tengo también gracias mi amor dice Blanca la gente es bien buena para juzgar y no sabe lo que vivimos qué bonito estar hablando qué es verdad sí la gente juzga juzga y habla y dice mira pero esta persona pero nadie sabe los sentimientos de nadie nadie sabe por lo que pasa nadie todos en la vida pasamos trabajo una persona tan tan solo una persona como que pueda tener dinero una persona que pueda ser pobre todo pasamos trabajos en la vida una cosa que nosotros como seres humanos no podemos decir miren Dios libre el día que nosotros veamos una persona y digamos ay yo por qué no soy como esta persona porque uno nunca sabe mis bellas uno nunca sabe a veces nosotras como personas pobres humildes no sabemos que algunas veces disfrutamos más que muchas personas que lo tienen todo te sabían chicas tenemos la dicha de disfrutar a nuestros hijos a nuestros esposos a nuestras amistades tenemos la dicha de compartir con nuestras nuestros padres nuestras hermanas mira yo tengo una madre maravillosa María ustedes ya la conocen María Rodríguez una mujer muy luchadora que pues llegó a este cuando mi mamá llegó a este país nosotros solamente la teníamos a ella pero mi mamá no se rindió mi mamá si yo para adelante y dijo no espérate yo voy a sacar adelante a mis hijos y gracias a ella estamos nosotros aquí en este país y somos lo que somos verdad gracias a mi madre que tuvo el valor para sacarlos adelante ya tengo la garganta secatar vando ple ple aquí vea hoy estamos eso es lo que estamos celebrando hoy el día de la mujer el día de la mujer de todos los países internacional de todos los países del mundo eso es lo que estamos celebrando hello buenas tardes con la señora Martina ella le habla diga muy bien gracias le estoy llamando le estoy llamando de parte de la norsa como no habla mucho no habla español solo yo le estoy llamando de parte de ella vindo a la oficina de ella quejándose que le molestaba mucho el estómago la madre queríamos dejar saber que le duele el estómago pero está con la norsa y no sabemos si usted quiere venir a recogerlo o no pero le queríamos dejar saber si no se está sintiendo bien ok está bien ok usted lo van a venir a buscar o lo van a dejar yo lo recojo usted lo recoge ok pues yo déjale saber a la norsa que no estoy con ella gracias mi amor ok de nada pase buena bye 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 ven lo que le digo como le digo ya me llamaron de la escuela